Bienvenidos a mi canal, soy Claudia y te invito a ver el paso a paso de como hacer este pollo en salsa de chile. Espero te guste, comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Tomates, tomatillos, chiles, hueritos y chile anaheim o chile california, piezas de pollo, un trozo de cebolla, una cucharada de consomé de pollo en polvo, un tercio de cucharadita de comino molido o entero, aproximadamente una taza de agua, pimienta, sal y aceite. A continuación la preparación de pollo en salsa de chile. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar un poco los tomates y los chiles. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite y los vamos a poner a freír un poquito. Luego les vamos a poner un poquito de agua para que se ablanden. Después de eso los vamos a pasar a licuar. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos los tomates y los chiles en la licuadora. Hay que también agregarle ahí el comino y el consomé de pollo y aproximadamente una taza de agua. Aquí pues ya está nuestra salsa de chile y ahora lo que vamos a hacer es sazonar este pollo con sal y pimienta para luego en una sartén poner aceite y sellar el pollo. Solamente lo queremos sellar. Después de que esté sellado solamente le vamos a incorporar la salsa y lo vamos a dejar a fuego bajito por 45 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!